Las personas que están en un cierto estado de sadhana, que se conoce como Ritambharaprakna, pueden escuchar sonidos más allá de su espectro. La pranamayakosha está compuesta por 72.000 nadis, 108 centros de energía activa en el cuerpo, son chakras en el cuerpo. Esta dimensión de permitir que el sistema humano evolucione hasta su máxima posibilidad, mediante el uso de estos 108 sonidos se llama nada yoga. Hoy en día es de conocimiento científico común que toda la existencia es una reverberación de energía. O en otras palabras, toda la existencia está oscilando entre ser una existencia física y ser una vibración. Entonces la fuente de todo lo que es físico en la existencia, hoy en día, según la ciencia moderna, es una reverberación o una vibración. Esto fue reconocido por las ciencias yógicas hace muchos milenios. Y se dijo, toda la existencia es sonido. La vibración es solo una descripción, pero en la experiencia humana todas las vibraciones las experimentamos como sonidos. Entre las vibraciones que suceden en la existencia, no todas están disponibles ahora mismo para el oído humano. El espectro de sonidos que las reverberaciones de la creación arrojan no está completamente disponible para el oído humano. Solo una pequeña banda de frecuencia está disponible. Esto lo llamamos como sonidos sónicos. Lo que está sobre o por encima de eso se llama ultrasonico. Lo que está por debajo es subsónico. Tanto los sonidos subsónicos como los ultrasonicos no están disponibles para el oído humano. A menos que un ser humano se esfuerce, tenga la sana necesaria para ir más allá de sus limitaciones de una pequeña banda de frecuencias. Las personas que están en un cierto estado de sádana, que se conoce como Ritambarapragna, pueden escuchar sonidos más allá de su espectro. De lo contrario, la mayoría de los seres humanos está limitada a esta pequeña banda de frecuencias. Lo que llamamos música es un arreglo más refinado de estos sonidos que la creación ya está haciendo. La música clásica india en particular proviene de una comprensión muy profunda del sistema humano. Porque toda nuestra experiencia de la vida sucede esencialmente dentro de nosotros. La luz y la oscuridad suceden dentro de nosotros. El sonido y el silencio suceden dentro de nosotros. La alegría y la miseria suceden dentro de nosotros. La agonía y el éxtasis suceden dentro de nosotros. Cada experiencia humana sucede solo dentro de nosotros, nunca fuera de nosotros. Porque somos la base de nuestra experiencia. Todo lo que hacemos está basado en la naturaleza del ser. Debido a esto, la música identificó ciertas dimensiones del cuerpo que responden a los sonidos que generamos, a los sonidos que nos llegan. El sistema humano es visto como cinco koshas, o cinco láminas o capas de cuerpo. La anamayakosha, la manomayakosha, pranamayakosha, vijanamayakosha y anandamayakosha. Entre estas cinco, la pranamayakosha es la más significativa. La pranamayakosha se compone de 72,000 nadis que se encuentran y se redistribuyen en 114 formas significativas. O hay 114 puntos de conexión en el sistema humano. De estos, dos están fuera de la naturaleza física. Y 112 están dentro. De estos 112, cuatro están inactivos en gran medida. Así que 108 centros de energía activa en el cuerpo son chakras en el cuerpo. Basado en esto, estos 108 se dividen a la derecha y a la izquierda en la forma de ida y pingala. Están divididos en 54 para cada uno. Basado en esto, formamos un alfabeto sánscrito de 54 sonidos. Estos 54 sonidos en dos manifestaciones de femenino y masculino. No, tenemos 108. Estos 108 sonidos, estos 54 en dos matices diferentes o dos manifestaciones diferentes que suman 108, tienen un significado y... Todo el sistema musical evolucionó a partir de estos 108. Entonces, la música clásica india se trata esencialmente de tocar estos 108 o activar estos 108 chakras o puntos en el cuerpo. Lo que conducirá a una evolución natural del ser humano hacia un nivel superior de conciencia. Así que la música nunca ha sido solo una forma de entretenimiento. Ha sido una forma de convertir a un ser humano individual en una entidad universal. Entonces, esta dimensión de activar el sistema humano, esta dimensión de permitir que el sistema humano evolucione hasta su máxima posibilidad mediante el uso de estos 108 sonidos se llama nada yoga. Así que la música clásica india es una evolución de este proceso fundamental de nada yoga. Si uno escucha música con el involucramiento necesario, o uno se involucra en el proceso de lo que llamamos música clásica, no se trata solo sobre la placidez del cuerpo, no se trata solo sobre la placidez de la emoción por la que uno atraviesa, es un camino, es un método para salir de los ciclos compulsivos de la vida y trascender esos ciclos para alcanzar un proceso definitivo de libertad y liberación. La música clásica es una manera muy refinada y maravillosa de ahondar en uno mismo. Esta es una de las formas más maravillosas en las que uno puede trascender sus limitaciones y llegar a una posibilidad suprema. Hay muchas maneras de hacer esto, pero esta es una manera maravillosa y hermosa de hacerlo. La música clásica es una de las formas más maravillosas La música clásica es una de las formas más maravillosas La música clásica es una de las formas más maravillosas La música clásica es una de las formas más maravillosas La música clásica es una de las formas más maravillosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!